Estamos de vuelta y en esta oportunidad para cerrar con broche de oro tenemos la presencia del ingeniero José Antonio Hidalgo Molina, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador. José Antonio, gracias por dispensarnos estos minutos de tu tiempo. Quisiera aperturar esta entrevista, primero felicitándote por lo que ha implicado esta actividad y esta puesta en escena de la inauguración del evento. Precisamente así que ya va dirigida mi pregunta. ¿Qué tiempo tomó la preparación y cuáles van a ser los desafíos de este evento que en esta oportunidad dada la coyuntura será de carácter virtual? Muchas gracias por la pregunta. Gracias a la verdad que ha sido un desafío que hemos consultado el equipo con el directorio, con nuestra presidencia, con el equipo ejecutivo y la verdad que mucho reto. Y si bien la preparación para una feria necesita nueva anticipación la incertidumbre que durmió la noticia consumente de la pandemia hizo que no estaba como rápido, que tengamos una capacidad de acción y de decisión rápida a poder y a pensar en un nuevo formato. El simple hecho de dejar que pase un tiempo a ver que ha pasado, no existiríamos que nosotros adaptarnos en una realidad, que ya veríamos a cómo estaban reaccionando otros países del mundo, como en China, en Asia, que los tiempos vinieron un poco antes. Y viendo esa, digamos, esa reacción, que todos tuvimos que diseñar un formato, que ir trabajándolo con el equipo, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado. ¿Cuáles son los temas que van a ser puestos a consideración de quienes se han inscrito para participar los días que dure el foro hasta el día jueves 8 de octubre, por un lado? Y por otro lado, ¿habrá también la muestra comercial que ha caracterizado a este trascendental evento? La verdad, una de las grandes ventajas, justamente del formato que estamos realizando ahora, que es una inauguración ideal para una feña virtual en la internacionalización. Entonces, hoy arrancamos con esta inauguración que se apertura a nuestra página, donde pueden ir a la exhibición virtual, en un net o aquí directo con la autora de la carrera de valor, en nuestra página, aquí creo, donde van a tratar un punto de hacer, y también formar parte del foro. Y dentro del foro son tres días de discusiones con las temáticas más relevantes. ¿Por ejemplo? Reactivación productiva, o todo lo que es la parte de la activación por pandemia. En lo que es la perspectiva de la industria, es lo que vamos a vivir de aquí a finalizar el año, lo que se viene para el próximo año, y también con visiones productivas, económicas y medidas de seguridad, todo el esfuerzo que ha hecho, etc. Pero no solo por el COVID, sino también que viene haciendo toda la amenaza que todavía tenemos que se sale en las ecuatorias. Hay que destacar que dentro del foro ya tenemos mil por ciento inscritos de 45 países. Es un gran logro. Que no se hubiese podido hacer solo presencial. Que no venga direccionista, que a medida que ya vayamos pasando, la emergencia y todo el mundo, y que tengamos una visión de poder ya retomar en la forma presencial. No hay dejar un lado la vitalidad, es complementar a los cursos. Eso va a permitir que la feria tenga un impacto verdaderamente global. Y eso nos da una gran elección, y es algo que tenemos que tomarlo para todos los formatos de toda la vida. ¿Qué mensaje final le daría a quienes van a participar, a quienes ya se han inscrito de más de 40 países en el planeta, a propósito de todos los temas que van a poder avistar, y de la muestra comercial, que también está presente? Pues, esto nos releva de todo lo que podamos decir. Es decir, que cada una de las empresas que forman parte de la cadena industrial del banano, no solamente en el Ecuador, sino extranjeras incluso le apuestan a estar en este, que es nuestro evento más importante. El mensaje es estar agradecido con todos, porque el simple hecho de interactuar dentro de la plataforma, a ver cuántas entidades de inauguración, tuvimos un alrededor de 350 conectados, algo que en este salón no hubiese podido en el planeta. Entonces, agradecerle por el interés, estar cerca del sector, ese mensaje quiero dejarme, estar cerca del sector, y también indicarles que aprovechen, porque tenemos los que necesitan de tanto nivel nacionales e internacionales, manejando las temáticas de los mayores de la región para nosotros. En nuestro mayor mercado, principalmente que en Europa, vamos a tener en la boca de euro parlamentarios, discutiendo lo que se viene con el Pacto Erdo, con la calidad de objetivos climáticos 2030. Y discusiones con una parte de la cadena de la boca también es importante, que son los compradores, de la mano, de la dirección de la sustentabilidad, todo lo que es la responsabilidad compartida de la sustentabilidad. En ese contexto, y para finalizar, José Antonio, entiendo que también está preparada una rueda de negocios virtual. Por eso, tenemos preparada una rueda de negocios junto con el equipo del productor, y la verdad es que, quiero agradecer a las oficinas comerciales, ha habido un compromiso tremendo, de cada uno de ellos, donde tenemos 25 países participando. No es algo inédito, la verdad es que la eventualidad, hay que aprovechar las ventajas, pero también hay que, digamos, la pareja en sí que se encuentra el carácter. Y vuelvo a mencionar, esto es algo que nosotros tenemos que adaptarlo para toda la vida, tenemos que manejar lo que esencial y lo que es igual, porque lo que está haciendo la eventualidad es decirlo internacional y global. Hoy por hoy estamos aquí en esta inauguración de la 17ª Convención Internacional de Banano. ¿Qué es lo que se viene a futuro y cuáles son los retos de AEVE como director ejecutivo de la asociación? Bueno, está en la fin de mañana, y le agradezco el equipo de trabajo con el público, y la verdad es que no hay trabajo en el equipo y no hizo partido con todos los desafíos que tuvimos durante la pandemia, y uno de los hechos que me gusta y que rescata lo que hemos vivido este año es que el trabajo en el equipo obligatorio no se da en una situación de crisis como esta. Se vive como un sector fortalecido, unido y como una asociación donde unir y dinámica, que se reactiva, que actúa. Y yo creo que al futuro debería ser un mismo desafío, poder acertar siempre los esfuerzos de su trabajo en la ley, porque el simple hecho de mantener 250.000 clases de empleo intactas, de no parar, de ser uno de los mayores y mayor productos de ingreso de revistas agrícolas, eso es de valorar, y eso es de todo el sector y de todas las actividades que tenemos. De todos los días, sin duda. Gracias José Antonio, éxitos en lo que está por venir. Muchas gracias. Ha sido la intervención del ingeniero José Antonio Hidalgo Molina, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Vamos a una pausa, y enseguida volvemos con el evento inaugural de la 17ª Convención Internacional del Banano del Ecuador. Gracias. 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 Gracias.